Surgió con la idea de apoyar a los padres de familia, principalmente aquellos que tienen más de un alumno estudiante de aquí de Cobach. Y la idea es que represente un gasto menos para ellos el uniforme al menos de uno de los muchachos. El donativo lo están haciendo los estudiantes, se les propuso a ellos la idea de apoyar a los compañeros. Los alumnos egresados o quienes ya el uniforme no les queda, lo están donando para apoyar a alguno de sus compañeros para que él pueda utilizarlo. ¿Esto es para los nuevos ingresos o es en general de acuerdo a la matrícula que ustedes tienen en el colegio de Cobach? No, mira, pues primordialmente es para todos los alumnos de escasos recursos, no necesariamente para aquellos que van de nuevo ingresos, sino para quienes necesitan un uniforme independientemente del semestre al que acudan. ¿Cómo han reaccionado los jóvenes? Fíjate que hemos tenido muy buena reacción de parte de ellos, muy positivo. Ahorita hay quienes han traído hasta dos, tres uniformes y vamos iniciando con este proyecto. Alrededor de esta semana ellos van a estar viniendo por sus papeles y creo que van a traer varios uniformes porque no hay quien tenga un solo uniforme, todos tienen dos, tres uniformes y todos se han comprometido hasta ahorita a traerlo.